El piano Bernstein, del auditorio, me ha sido dado durante todo este año para dar clases de piano. Un piano sale en mucha plata, pero como acá hay otro piano, la otra buena noticia es que este piano va a ser para los que estudien. Así que tenemos dos pianos. El piano de cola para las clases. Entonces, la inscripción empieza a partir de mañana. Va a haber planillas aquí en el Melipal, en el Centro Cultural Melipal y en el Auditorio Municipal. En el horario en que estas instituciones funcionan, aquí a la mañana y tarde y allí por la mañana. La inscripción, cada posible interesado, cada vecino que quiera venir a estudiar, en la planilla anota si ha hecho música antes, si toca algún instrumento, sus datos, en fin. Y voy a tener una entrevista, porque la metodología va a ser personalizada, porque la música es nuestra unión con el infinito. Bueno, volviendo al tema. Las clases, según las posibilidades de la gente y de los que se anoten, será de lunes a viernes, que es el horario en que me conceden este espacio a mí y posiblemente a otros artistas locales, de 10 a 16. Lunes a viernes, de 10 a 16. Y la inscripción sigue todo el año. O sea, tenemos un espacio con dos pianos, que en vez de estar ahí calladitos, van a tener vida. ¿Cuántas edades, Horacio? En la primera largada, que es esta organizativa, convoco a adolescentes de 16 para adelante. Pero, como ven aquí los niños, vendrá para los niños y vamos a volar.